Bueno muchachos, entonces ya bajaron toda la herramienta? Si, ya bajamos lo que vamos a necesitar jefe. Voy a regresar hasta en la tarde, porque tengo que ir a traer unos cheques para pagarles ahora. Ah, entonces ya lo vas a pagar hoy en la tarde? Claro. Ah, que bueno, entonces vayas sin cuidado jefe, nosotros ya tenemos todo listo aquí. Bueno chapín, lo que le has encargado, verdad? Si, ya esta, usted no se preocupe. Me gusta. Flaco, entonces por favor termina todo allá? Si, esta bien. Si, le vamos a echar ganas? Anuel se llama. Anuel? Si. Bueno Anuelito, entonces ahí me detienen paciencia por favor al muchacho, enséñenlo bien a trabajar, ustedes saben que a mi me gusta hacer bien las cosas. Si, pero yo siento que voy a aprender algo luego. Yo me voy yendo, por lo que veo, hoy no va a llegar el flaco a trabajar, entonces solo un momento de estrés. No, aquí usted necesita hablar con el flaco, porque el flaco es bien responsable, a veces llega tarde, usted quiere ir temprano, es un solo relajo. Allá viene el flaco hoy, allá viene. Ah. Allá viene, mira llegó. ¿Sabes por qué lo aguanto? Porque él sabe muy bien el trabajo y lo necesito. O sea que aquí lo dejan tomar a uno. No, no, no. ¿Cómo estamos, flaquito? ¿Dájeme? Bueno y, me podías explicar por favor, este, por qué viene llegando tarde, yo ya tengo un buen rato con estos muchachos aquí en la reunión, haciendo el meeting que hacemos todas las mañanas para que el trabajo quede perfecto. Hoy va a llegar, este, el safety y quiero que por favor todos, este, adecuadamente. Ah, van a traer aceite. No, el safety es el inspector, el que trabaja aquí, viendo, realizando los trabajos y todo. Sí, el safety es la persona que se asegura de que todos estén, este, usando guantes. La seguridad, pues, que esté todo bien. Ah, pues, a mí la verdad, a mí la verdad, jefe, que si me han tomado una cerveza, pues, que me ando curando, una cruda, que bien, me andan matando. Una goma, ¿qué? Sí, ya le sentí yo, este, pero, ay, mira, por favor, no vengas tomando. Mira, qué ejemplo me le vas a dar a los trabajadores, en especial al nuevo, que hoy, este, apenas es que, tu segundo día, ayer trabajó él, ¿verdad? Sí, ayer trabajó. Sí, ayer lo vivió. Sí, jefe, pero yo no les ofrezco, yo, usted sabe que yo me curo, pero yo el trabajo se lo hago. Sí, sí, aquí con el flaquillo es un caso peculiar. Ah, o sea, ¿qué le fue peculiar? No, no, no dijo peculiar, dijo peculiar, quiso decir un caso raro, extraño, pues. Sí, este, entonces, mira, ve. Ahí salió el 18, mira. Sí, sí, este, mira, ve, entonces, muchachos, démosle con todo, por favor. Yo regreso una tarde para traerles los cheques. No hay tarde mucho, jefe, aquí lo esperamos. ¿Da bueno? Al rato me consiguió una de esas, porque yo me encanta tomar. No, usted me va a quemar, yo tomo solo. ¿Quemar? ¿Cómo lo voy a quemar? Eh, no, dice ese hombre, porque ya me conoce, ya a tiempo. Bueno, pues, para trabar, eh. Bueno, ya se fue el jefe, me la voy a pelar, y el ticket también. Bueno, lo que voy a hacer es, que antes de irme a traer los cheques, me voy a esconder para estarlos espiando, porque hay muchos trabajadores que cuando uno de jefe se va, no trabajan, solo se la pasan pelando. Entonces, me voy a esconder un rato para estarlos espiando. Por acá me voy a ir. Pues, chicas, si está pisado estar chaparro uno, hermano. Pero, vamos a ver cómo le hago aquí. Tranquilo, voy a subir. Y subiéndome aquí ya es más fácil. Ok, ahora sí. Bueno, Noel, ¿y vos qué estás haciendo ahí, vos? Es que está aplastada la territa. No, hombre, agarra la pala, ¿cómo va a estar con ese pico ahí, vos? Qué bonito el picón, va igual que la nariz del patrón. Que te escuche, tonto viejo, no te vas a correr, ¿oíste? No le vas a decir, vos. Curate, no te vas para allá, hombre. Mirá, ve, mirá, ve. Bueno, y es que ahí te vas a trabajar aquí. Por aquí me voy a esconder para ver si trabajan estos jodidos o no trabajan. Porque la verdad es que a veces yo veo que no aumenta el trabajo aquí. Y aquí lo voy a estar vigiando. Pobre, compa. Bueno, andas con ganas de trabajar, boba. Ah, yo sí quiero echarle con todas las ganas aquí. Sí, los primeros días después de llegar a ganar y no quieren trabajar. No, pero conmigo se equivoca, compa. Yo soy una persona trabajadora y honesta y vine aquí a hacer dinero. Ah, ¿puedes hacer dinero vos? Yo pensé que no podía, boba. A ganar dinero, compa. Ah, a ganar dinero, está bueno. Está bueno, entonces. Bueno, ¿y es que usted se desertó del batallón o qué? Porque lo mío es que anda con un pantalonón de policía. Sí me deserté, pero me robé el rifle, ¿lo querés ver? No. Ah, bueno, yo pensé que no quería ver. ¿A poco se trajo el rifle también, compa? Sí. Híjole, veis, ya que no lo han metido preso. No, porque me vine. Bueno, pero mejor me voy porque la verdad tengo muchas cosas que hacer. Y para estar cuidando a esos trabajadores, como que no. ¡Ay! 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 Casi me desgarro, mano. ¡Je! ¡No puede ser! ¡Me gané 100 dólares! Ahorita voy por un 24. ¡Ey! La está cagando usted, Víctor. ¡Ya vengo! ¡Dale pues! ¡No ocupas un olote vos! ¡Uy! Estas cagas aquí en Estados Unidos. ¡Cómo las hacen de puro bagazo! ¡Ey! ¡Madera! ¡No me pago un huracán aquí! ¡Se las lleva todas! ¡Pero las mejores cagas son las de adobe, papá! ¡No me coche nadie! ¡Otro año ya se ha ido! ¡Cuántas cosas han pasado! ¡Algo hemos aprendido! ¡Y algo hemos olvidado! ¡Estamos en época de navidad y yo sin ti, chiquitito! ¡Y! ¡Ey! 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 ¡Que gire ese baño, hombre! ¡Ey! ¡Y así caga sinceramente este jodido! ¡Ey! ¡Hace poco vino a cagar! ¡Le gire la mierda este jodido! ¡Ey! ¡Mejor me irá a cagar aquí detrás! ¡Mejor! ¡Aquí voy a cagar! ¡Porque allá me encantaba subirme a las piedras y cagar y ver caer aquel pije cerote! ¡Uh! ¡Aquí voy a cagar! ¡Ahí se va a ir cerotillo al suave para abajo! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ey! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Este! ¡Aquí estaba cagando porque es que en los baños muchos giren ahí! ¡No! ¡Pero aquí no se puede! ¡Aquí nos van a regañar! ¿Por qué no se puede cagar que hay gente equipo? ¡Pero si nos llegan a ver! ¡Nos van a correr! ¡Y no solo a ti! ¡A los dos! ¡Ah! Lo que pasa es que hace rato fui al baño ese jodido que fue a cagar ahorita le apestan! ¡El hoyo me vieja! ¡Jedilla! Y además de eso a mí me encanta cagar así en lo alto porque allá caen unas grandes piedras A mí me gusta ver como caía el cerote está chiflado con 10 de abajo ¡Sí! ¡Que te lleve mano! ¡Vámonos! ¡No me caí un poquito! ¡Hey madre! ¿Qué te pasa? ¡Mirame! ¡Me gane 100 bolas! ¡Ahorita voy por un 24! ¡No te creo! ¡Déjamelo checo! ¡Checarlo! ¡Ah! ¡No bruto! ¡10 dólares ganaste! ¿Cómo vas a dar 10? ¡Mira ahí lo que dice pues! ¿Cuánto dice ahí? ¡Papá vos no sirve! ¡Vá! ¡Pero si es años me ajusta para un 6! ¡Ah bueno! ¿Para un 6 sí te ajusta? ¡Ah y me la quito! Eso sí! Pues la sigo ¡Está bueno pues! ¡Déjamelo a seguir trabajando! ¡No andales chismoso busco al patrón! ¡No dale! ¡Ahí viene el jefe ya! sí con este frío ya se había tardado ¿sí? ¡Ya trae los cheques! Bueno muchachos el día de hoy los voy a sacar un poco temprano por que la verdad está demasiado frío y yo sé que han trabajado duro entonces aquí tengo los cheques ¿verdad? ¿Que es el mío? Si el tuyo flaco, aquí está flaquillo, Chapin y aquí está para Anuel, así que ya tienen listo todo, ya tienen lavadas las herramientas y toda la cosa para que lo vayan Yo voy por la pironga, ah si es que todavía no hemos lavado las herramientas que todavía no pensábamos que nos íbamos a ir ahorita, pero que las lave el nuevo pues no ha hecho mucho él, no mire para que vaya prendiendo todo eso, ah yo las lavo, si no me preocupen Si rápido por favor, si le pueden ayudar mejor, no, no yo solo las lavo, ahí lo espero en la troca, entonces ahí te lleva la ven con cuidado Oye Petrón, fíjate que le quería hacer una molestia, es que fíjate que la mamá de mi hijo está molesta y molesta que necesita dinero y no me va a ajustar, no me puede prestar algo más ahí, bueno pues mira, ahí te di una de 100 dólares a ti, te di 200 más ahí por lo que hayas hecho con los muchachos, por haberme entrenado al muchacho bien, entonces este, por eso te di un poquito más ahí, no hombre muchas gracias con esto, lavo patrón gracias patrón, está bueno, ya me voy yo, y el lunes le voy a echar más ganas, ahí va a ver, está bueno nos vemos, vaya, ay voy a lavar la herramienta, voy a ver cuánto me dieron en el cheque solo 300 dólares me dieron y esto no me va a gustar ni para enviar la recarguita que tengo que enviar, pero bien el primer cheque, cómo te voy a comprar otras botas, porque estas ni mías que son ay se me olvidó decirle a estos muchachos que necesito que trabajen mañana, por lo menos medio día, jabonaditas, todo el jaboncito, a esta como que no le pasé muy bien el pasto y me le quedó un poquito de sarro a estos todavía, pero mañana los voy a lavar mejor ay ya terminé, van a estar contentitos, ojalá que me den algunos 20 dólares de más, porque las dejé bien lavaditas ay, lo bueno que ya me vio el patrón, ya tal vez me regale unos 20 dólares de más porque estoy lavando las herramientas aquí ¿qué ha pasado patrón? vengan, necesito hablar con ustedes, por favor ya lavé toditita las herramientas y les metí hasta jabón, quedaron ¿qué? no me digas que lavaste las herramientas eléctricas también y bien lavaditas no, esas no se lavan, loco, no miras que se arruinan vos ¿qué ustedes no le enseñaron a este muchacho que solamente se lavan las herramientas que se utilizan para otro tipo de trabajo, menos las eléctricas? no, no le habíamos dicho eso, la verdad bravo, está jabón, leche ay, ¿saben qué? mañana no vengan a trabajar mejor, no, no bueno, ¿y por qué está jabón, leche? ¿qué pasó ahí? ¿cómo vas a lavar un serrucho y un sosoy y una pulidora con agua vos, bruto, no miras que un eléctrico? no me pegué, hombre